Con más de 158 millones de reproducciones, la nueva canción de Shakira titulada Visa Rap Music Sección 53 no solo ha cosechado éxitos en las plataformas digitales de música y de video, sino que también ha tenido un duro impacto en la vida de Yara Piqué y Clara Chiamartí y no solamente por la letra, la cual ataca directamente a ambos. Al parecer la española ha sido blanco de sus compañeros en Cosmos y también fue humillada en público por culpa del tema de la colombiana. Lo que más llamó la atención de la canción de Shakira, en colaboración con Visa Rap, fue su fuerte letra, pues por un poco más de tres minutos, la barranquillera se encargó de atacar y desenmascarar tanto a Clara Chiamartí como a Yara Piqué sin pensar en las consecuencias que podría tener. Medios españoles explican que la joven española se vio afectada tras el lanzamiento del tema y se ha refugiado en la casa de sus padres para evitar el acoso mediático. Sin embargo, Clara Chiamartí no se esconde del público y habría sido interceptada en plena calle por algunos aficionados, por lo que aseguran fue humillada por culpa de la melodía de la barranquillera en su última salida. Y es que la canción se ha convertido en una de las canciones más escuchadas en lo que va de 2023, por lo que Shakira ha agradecido a sus seguidores por todo el amor que le han dado a su nuevo tema musical y prácticamente es conocido en todo el mundo. Sin embargo, que no se le está pasando del todo bien tras el lanzamiento del tema es Clara Chiamartí, quien ha sido humillada en público por culpa de la letra de dicha melodía. Días posteriores del lanzamiento de la canción, mucho se dijo que Clara Chiamartí tuvo que alejarse de Yara Piqué y ocultarse de las multitudes en casa de sus padres, al menos hasta que se calmaran las aguas. Fue a través de mamarasis que Lorena Vásquez detalló cómo se sentía la española en estos momentos, asegurando que ya se encuentra más tranquila, pero que ha sido humillada en público, pues al salir a las calles la identifican y muchos de ellos le comienzan a corear el nuevo tema de Shakira, situación que la pone un tanto incómoda. Pasó una situación muy incómoda, va por la calle y de repente las personas la paran para preguntarle quién es. Una vez que reconocen que se trata de Clara Chiamartí, le cantan la canción. Aunque se especula que Clara Chiamartí ha pasado por estas humillaciones en público por culpa de la nueva canción de la barranquillera, Yara Piqué se ha encargado de proteger y defender a la española, pues en sus más recientes transmisiones en vivo de la Kingsley, ha lanzado indirecta a la colombiana, en lo que respecta a la comparación de la empleada de Cosmos con un reloj Casio y un auto Twingo. ¡Gracias! ¡Gracias!